Soy puro mexicano, nacido en este cielo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre deportiva le den yo. Soy puro mexicano, y nunca me he rajado, si quieren informarse, la historia les dirá. Que México es valiente, que nunca se ha rajado, viva la democracia y también la libertad. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre deportiva le den yo. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la fresco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. Viva México, viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre deportiva le den yo. Viva México, viva México, viva México, viva América, mi sangre deportiva le den yo.